Muchas gracias y buenas tardes, excelentísimo señor ministro, excelentísimo presidente del Parlamento de Canarias, excelentísimo delegado del Gobierno, alcaldesa de Santa Cruz de Tlarife, excelentísimos expresidentes del Gobierno de Canarias, autoridades civiles, militares, compañeras, compañeros, señores, señoras, buenas tardes. Hace unos días me presenté ante el Parlamento de Canarias con el mensaje claro de que otra Canarias es posible y además necesaria. Hoy vuelvo a hacerlo en un discurso más corto, pero con igual intensidad, porque entiendo que otra Canarias es necesaria porque es demandada en este territorio, porque aquí se muestra una sociedad fragmentada y socialmente injusta. Y lo es cuando más de un 35% de la misma está en riesgo de exclusión social y de pobreza. Y creemos, creo que otra Canarias es posible porque no podemos dejar vencernos por la resignación. No cabe rendirse. Pedí en ese debate de investidura el apoyo del Parlamento para juntos dar la vuelta a una situación en la que los pilares del estado del bienestar están heridos, con parámetros inaceptables por negativos en materias básicas como la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, los derechos sociales. Y con esa firme convicción he prometido hoy aquí mi cargo. Lo hago con la certeza de que las mujeres y los hombres que me acompañarán desde el Gobierno de Canarias van a trabajar sin descanso en la búsqueda de esa Canarias necesaria. Lo compartimos los cuatro partidos políticos hoy presentes, sus máximos responsables, que han hecho posible este nuevo Gobierno. Y los cuatro partidos sabemos que esa es la prioridad. Contaremos, estoy convencido y seguro de ello, con el apoyo social necesario para entregar al final de los próximos cuatro años una Canarias que sea más justa, más solidaria, más sostenible. Y quiero aprovechar precisamente este acto para pedir la complicidad de la sociedad civil en este difícil pero inexcusable reto. Porque la política es básicamente un instrumento de empuje social, nunca un fin en sí mismo. Por ello, junto con representantes de la economía de las ocho islas canarias, hemos querido que hoy se sumaran a esta presidencia del Gobierno Plataformas del Tercer Sector, Colectivos Ecologistas, Organizaciones Feministas, Asociación por la Memoria Histórica, Colectivos Defensores de la Sanidad Pública o del 5% en Educación, Asociaciones que reclaman una mejor cultura, que piden también más apoyo para el deporte o que luchan por un Parlamento mejor en lo representativo. Es decir, valores democráticos. En el debate de investidura hice mención a algunos hombres que fueron sacados a la fuerza de sus casas en los primeros años de la dictadura. Fueron asesinados por defender la libertad y, sin embargo, la leyenda totalitarista de entonces pretendió hacer creer, y no lo logró, que realmente se llevan de sus casas para buscar un mejor futuro, una vida mejor. Que abandonaban a sus mujeres, a sus madres, a sus hijos y a sus hijas para tener justamente un mejor destino. Y dije entonces, y repito hoy que no fue así, que fue justamente al contrario, que fueron sacados de sus casas y perdieron lo más preciado que es la vida, para que nosotros, sus herederos, sus descendientes, tuviésemos una vida mejor. Una vida en libertad, una vida en democracia, una vida en la que la palabra sea la única arma para ganar cualquier debate, en que no cabe la violencia. Ellos que perdieron esa vida y haberlos recuperado es un símbolo para nunca olvidarlos. Ellos y también los que perdieron la vida en la democracia, defendiendo nuestro país contra pensamientos y también totalitarismos terroristas, deben hacernos siempre creer en la democracia y en la libertad. Estos colectivos que hoy cito, y también nosotros en nuestro devenir diario, somos herederos, hagámosle honor a quienes dieron lo más preciado por la libertad. Hoy aquí, hoy aquí no están todos los colectivos, no, no pueden estar. Algunos, como digo, desaparecieron para siempre, pero espero de ellos, de los que están y de los que no, o de la canaria silenciosa que también debe ser escuchada y que nos requerirá y a la que debemos dar voz, que sean exigentes con el gobierno que me tendrá de presidente y que a la vez nos ayuden a mejorar la vida de quienes lo precisan. Que nos ayuden, como señalaba hace unos años, a que seamos, y lo decía también en el debate de investidura, de carne y hueso, a que seamos el ayuntamiento de las ocho islas, a que nos permitan ver lo que se pierde tras el telón de la marginación. Hubo un hecho inesperado al acabar la última sesión del debate de investidura y es que, ¿quién puede controlar a un niño de cuatro años? Hubo una voz que nos estremeció, que nos demostró a todos que somos realmente de carne y hueso. Eso que será imborrable para mí, indudablemente, pero sé que también para muchas y para muchos debe hacer creer a este gobierno de Canarias que no cabe en la burbuja, que no podemos apartarnos de la realidad social, que somos los representantes del pueblo porque somos del pueblo y tenemos que estar junto a ellos. Y por eso reivindico, y hoy lo he leído, que este presidente lo que pretende ser no es más que el representante público más cercano de las ocho islas. Para mí sería un orgullo al acabar mi mandato como presidente, el que haya podido desempeñarlo como el alcalde de las ocho islas. Y junto a ello también debemos generar un entorno que sea suficiente para los cambios que proponemos, un entorno económico para ellos. Y lo debemos hacer, uniéndonos, empresarios y trabajadores. Somos ambos necesarios. Avancemos hacia una economía que sirva a la sociedad y no una sociedad que sirva a la economía. Nuestra propuesta, nuestro objetivo para alcanzar esas Canarias que queremos estará basada en la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de los servicios públicos. Una economía competitiva, que sea justa y que sea solidaria. Que nadie quede en el camino. Que las oportunidades de progreso para el conjunto de las Canarias y de los Canarios lleguen a todos. Y que no queden secuestradas en pocas manos poderosas. Que avancemos y que lo hagamos necesariamente hacia la transición ecológica de nuestra tierra. Siendo, porque es posible y lo haremos, un referente Canarias Internacional Mundial en la lucha contra el cambio climático. Que crezcamos en nuestro autogobierno con la histórica fortaleza que nos da la reciente aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal. Instrumentos que anclan nuestros derechos en la relación con el Estado y con la Unión Europea. Que nuestra renovada carta magna, Canarias es, ahora sí, una región del siglo XXI, sea defendida y su cumplimiento será nuestra obligación. En idéntica medida a la férrea exigencia en su respeto por el resto de las Administraciones. Y hablo de Europa, hablo del Gobierno del Estado y hablo incluso de la última corporación local de nuestra tierra. Todos debemos cumplirlo. Y desarrollemos el buen Gobierno. Un buen Gobierno como modelo para llevar a cabo nuestra gestión de la forma más transparente y cercana a todos los canarios. En definitiva, servicios públicos fuertes que equiparen oportunidades. Economía que progrese, pero de forma inclusiva. Modelo de sociedad sostenible. Apoyo y respeto a nuestro fuero histórico futuro. Y añadamos, como ya he señalado en alguna ocasión, una Canaria cimentada en la solidaridad, el equilibrio, la igualdad, la lucha contra la violencia machista, la protección a nuestros jóvenes y también a nuestros mayores. Canarias lidera, lamentablemente, el número de mujeres y también niños asesinados que han precisamente sido asesinados por violencia machista. Seis mujeres en lo que va de año. Y un niño. No podemos quedarnos al margen de ese dato escalofriante que azota a nuestra región, que azota a nuestra comunidad y a nuestras conciencias. Y junto a ello hemos sabido también en las últimas semanas, incluso hoy mismo, que hay mayores en Canarias que viven solos y abandonados y que terminan muriendo en soledad. Indudablemente, esto simboliza que estamos ante una sociedad que tiene un grave problema. Un grave problema de convivencia. Por eso, y es nuestra responsabilidad máxima como representantes públicos, debemos conseguir la unión de todos. De todos los canarios y canarios que vivan, sientan y amen a estas magníficas ocho islas para que mejoremos el día a día. Construyamos esa Canarias con un gobierno que defienda con firmeza el interés general de nuestras islas, pero también con un gobierno que tienda manos. Defendamos Canarias desde la fuerza de los argumentos y no desde la debilidad del ruido. Mostremos nuestra firmeza en la defensa de lo que en justicia nos corresponde. Hagámoslo alto, hagámoslo claro, pero no gritando. Desde la lealtad institucional y desde la búsqueda de un bien común. Iniciemos una época nueva en la que escuchemos y seamos escuchados. Estamos ante un momento de cambio. Y como también dije en el debate de investidura, la condición humana por natural reacción defensiva se alerta ante eso, ante cualquier cambio. Pero ese cambio en Canarias es necesario y como tal genera ilusión. Asumimos esa responsabilidad. Si somos capaces de mantener día a día el empuje de esa ilusión, llegaremos a la meta. Y la meta no es otra que el empeño y el trabajo para levantarnos cada día, cada mañana, entregando una a Canarias mejor que la del día anterior. Empujemos todo. Si lo hacemos, estoy seguro, seremos capaces de lograrlo. Si empujamos todo, Canarias será un mejor lugar en el que vivir. Muchísimas gracias.